Me llamo Victoria López Sánchez, soy doctora en ciencias biológicas y científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Trabajo en suelos, soy una experta en física de suelos y mi investigación va dirigida a identificar problemas derivados de la actividad humana, especialmente los efectos derivados de la actividad agrícola en el suelo. Entonces, con una serie de problemas como puede ser degradación por pérdida de suelo por erosión, tanto hídrica, por el efecto del agua de lluvias, de lluvias intensas, por efecto de la erosión eónica, por viento, compactación debido a marquinaria agrícola pesada y otra serie de procesos de degradación. Y planteo alternativas de manejo que resulten sostenibles y que ayuden a frenar o a paliar de alguna manera esos problemas de degradación del suelo. Siempre me ha gustado en la naturaleza y, de hecho, uno de los mejores recuerdos que yo tengo de mi niñez es que cuando acababan las clases en el colegio, mi padre me hacía madrugar, nos cogíamos un bocadillo y nos íbamos al campo. Y allí, bueno, pues yo alucinaba porque mi padre era capaz de identificar por el canto de los pájaros de qué pájaro se plantaba, sabía los nombres de las plantas y, bueno, pues yo creo que el amor que yo tengo en la naturaleza, pues en realidad la he heridado de mi padre, él me ha inculcado ese gusto con la naturaleza. Entonces, siempre he querido dedicarme a algo relacionado con la naturaleza. Hice ciencias biológicas, hice la cara de biología en la Universidad del País Vasco, en Bilbao, donde yo vivía. Y los dos últimos años de carrera estuve haciendo prácticas en un laboratorio, en el laboratorio de fisiología vegetal. Entonces, ahí ya aprendí muchísimo y confirmó mi idea de que quería dedicarme a la investigación científica. Pero también en ese momento decidí que a mí lo que me gustaba realmente era compaginar trabajo de laboratorio con trabajo de campo. Yo necesitaba también ir al campo, tomar mis muestras, hacer mi vida allí en sitio, etc. Cuando acabé la carrera, conseguí una beca de investigación, hice la tesis doctoral en temas ya de suelo y de agricultura. Me fui de postdoc a cuatro años a mi extranjero, que también fue una buena experiencia, tanto profesional como personal. Volví a España, saqué plaza de científico titular en el consejo y actualmente trabajo en el departamento de suelo y agua en el CSIG, en el Consejo de Investigaciones Científicas en Aragona. Entonces, nunca he tenido dudas de qué quería hacer. Siempre he querido hacer biología y dedicarme a la carrera científica. Pues en principio, como he dicho antes, pues tenía muy claro que quería dedicarme a hacer biología y carrera científica. Y luego en mi caso ha sido todo un poco rodado, ¿no? Porque cuando acabé, como he dicho antes, pues enseguida conseguí becas y tenía muy claro, o sea, iba haciendo etapa por etapa y veía que me iba a buscar, ¿no? Y entonces, a base de esfuerzo, de mucho trabajo, pues conseguí hacerlo. O sea, no quedarme por el camino y ya está. Y luego, en mi caso concreto es muy gratificante porque me di cuenta, al ser un trabajo bastante aplicado, una destinación bastante aplicada, pues que realmente era algo que podía interesar a determinado sector de la sociedad, ¿no? Y de hecho, ahora, cuando salgo a las charlas o incluso a estudiantes o a agricultores, técnicos de formación, veo que están interesados en ese tema, que hacen preguntas y que muchos de ellos aplican las recomendaciones que vamos dando. Y eso es muy agradable. Pues que adelante, que no tengan miedo de equivocarse, que no pasa nada, que sean valientes. Las mujeres somos trabajadoras, constantes, muy listas. Hay una cosa que me llama mucho, me sigue llamando la atención, es que las chicas acceden a la... Hay más chicas que acceden a la universidad que chicos. Sin embargo, la selección de la carrera es diferente. Las chicas tienen más matrículas en carreras de humanidades, ciencias jurídicas, incluso ciencias de la salud, pero los chicos tienen más a las caras técnicas, una especie de ingeniería, ciencias experimentales. Y no sé por qué, no sé si es una cuestión de educación, quizás simplemente sea un estereotipo, pero no... Las chicas no tenemos que intimidarnos ante este tipo de carreras. No veo ningún factor que límite por qué no se puede hacer. Y luego, en cuanto a la carrera científica, ya independientemente de que seas hombre o mujer, pues tiene bastante de vocacional. Bueno, como muchas profesiones, pues requiere mucho trabajo. También preocupaciones cuando algo no te sale, cuando los datos no se consiguen, cuando tienes un tiempo limitante para presentar algo. Pero, insisto, que si te gusta, hay que seguir adelante. Es verdad que, a veces, vemos que la carrera científica, sobre todo aquí, en nuestro país, que a lo mejor tiene cierta la inestabilidad. Hay que ir etapa por etapa. Y yo creo que, aunque todavía no es suficiente el dinero que se dedica a la investigación, esto tiene que ir cambiando. Y eso mejorará y habrá más vetas, habrá mayor número de contratos y dará una mayor seguridad. Entonces, vamos, yo animaría a que, si te gusta, no lo dudes. Sigue adelante.